Internacional Estados Unidos, obispo interviene para que no deporten a una madre de niña con cáncer. Las autoridades migratorias de Estados Unidos decidieron suspender la deportación de María Elena de Loera, una madre mexicana cuya hija de 8 años padece de cáncer, después de que su abogada Linda Rivas, además del obispo de El Paso Monseñor Mark Seid y otros líderes religiosos hicieran el pedido. AP informó que el permiso que le han otorgado a De Loera es de 6 meses, 182 días exactamente. Funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, IC por sus siglas en inglés, dijeron al Times que es la tercera vez que le dan un permiso a De Loera en un periodo de 2 años. En declaraciones al Paso Times, Monseñor Seid dijo que, ciertamente me tocó el corazón oír de esta madre cuya hija padece de cáncer, afrontando la posibilidad de que sea deportada. Claramente sería cruel para nuestro país deportarla. El prelado se reunió y rezó con María Elena y la pequeña Alía Escobedo, quienes buscaron asilo en Estados Unidos en el 2014 después de que el esposo fuera asesinado en México. Alía fue diagnosticada con cáncer a los huesos desde su llegada a Estados Unidos y ha debido someterse a un total de 8 cirugías en una pierna, los pulmones y la boca. El cáncer parecía haber entrado en remisión en el mes de febrero, pero los médicos detectaron que reapareció con tumores en los pulmones.